...sobre todo esto, sobre estos cultos, sobre este paganismo que no sé si crece y está creciendo de manera importante en Salta. ¿Cómo está, Padre? Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana. Bueno, Padre, usted debe estar al tanto de esto, porque de hecho se ha hecho público en distintos medios de comunicación, y el culto de San la Muerte y algunos cultos de paganismo que cada vez tienen más impacto en la provincia de Salta. ¿Usted desde la Iglesia tiene esa sensación? Sí, realmente, como muchos analizan, es un tiempo en el que ha habido un regreso a distintas expresiones de religiosidad o de espiritualidad, y muchas de ellas que tienen que ver con este tipo de cultos con mezcla de elementos esotéricos. Y para aclarar este tema, en primer lugar, debo decir cuál es el lugar del culto de los santos en la Iglesia Católica. Nosotros justamente el próximo, el primero de noviembre, vamos a celebrar la fiesta de todos los santos. Y allí queremos especialmente destacar a aquellas personas que han sido sacerdotes, religiosas, laicos, padres de familia, que a lo largo de toda la historia de la Iglesia han dado un testimonio virtuoso de seguir a Cristo, y ahora como amigos de Dios, estando ya en el cielo, siguen intercediendo por los hombres, y es por ello que el santo que está contemplando el rostro de Dios, el santo canonizado por la Iglesia es reconocido, y también aquellos que no han sido reconocidos, pero que han tenido una vida virtuosa, y han seguido las enseñanzas de Jesús que están en el Evangelio, se convierten en modelos de fe cristiana. Por tanto, el católico, el cristiano, no es que adora al santo, sino que lo toma como un modelo de vida cristiana, y a la vez también como un intercesor, alguien quien puede presentar las peticiones. Y cuáles son las peticiones que podemos pedirle a los santos, fundamentalmente pedirles ser más coherentes en nuestra vida, la paz, la reconciliación, que intercedan también por la salud de una persona que está atravesando un momento de enfermedad. Bueno, este es el lugar del culto a los santos en la Iglesia Católica, modelos de vida cristiana, seguidores de Cristo y de su Evangelio. Después nos encontramos con distintas expresiones que quieren presentar un modelo de santo, pero que no está con estas características. Por ejemplo, el gauchito Gil, o muchas otras expresiones que no tienen un vínculo con el Evangelio de Cristo. Por tanto, no son santos reconocidos por la Iglesia, porque no tienen esa finalidad dentro de la espiritualidad cristiana. Ahora, a ver, le hago una consulta, Padre, porque hoy se habla mucho, vamos a poner ejemplo Urcupiña, vamos a poner ejemplo también San la Muerte, de santos a los que uno le pide... A ver, yo le digo la verdad, yo le quiero decir qué es lo que yo pienso de esto, yo no creo en estas cosas. Pero el que cree, y muchas veces a mí me lo han comentado, es que son santos, a los que uno le puede pedir mucho, sobre todo cosas materiales, que es fácil que se le cumpla, y que si después no devuelve lo prometido, son como penitencias o santos que, en algún sentido, se la van a cobrar a estas, como que son santos que se la van a devolver, inclusive con hechos que uno puede catalogar como, digo, qué sé yo, la muerte, o cosas así. ¿Esto es posible un santo que se vengue? Por supuesto que no, son ideas fantasiosas que nada tienen que ver con la verdadera religión o con lo que nosotros desde la Iglesia queremos anunciar. Siempre, como les decía, el santo se presenta como un amigo que busca verdaderamente humanizarte, es decir, que la fe nunca puede llevarte a perversiones o a este tipo de situaciones que ya se mezclan con elementos esotéricos o satánicos. Es por eso que en el culto este a San la Muerte, muchos podrán tal vez tener buenas intenciones, pero en muchos otros casos, justamente, se mezclan estos elementos fantasiosos que distraen a la persona y no le permiten realmente buscar la espiritualidad como un camino de progreso, como un camino de ser cada vez más humanos, más solidarios. Padre, ¿y por qué entonces la gente se aferra, digo, más allá de, en algunos casos, desesperación y demás? ¿Por qué hay gente que se aferra a este tipo de creencias? Es, diríamos, muchas actitudes. Hay personas que realmente buscan la fe verdadera y que encuentran en la intercesión del santo o de la Santísima Virgen María un camino y para ellos realmente es una forma de contención en la fe. Están otros casos en los que solamente se busca una fe comercial, podríamos decir entre comillas. Yo te doy tal promesa o hago tal cosa y vos me das lo otro. Y esa es una fe inicial que tiene que purificarse, tiene que madurar. Por lo tanto, desde la Iglesia, ¿desechan este tipo de creencias? ¿Ustedes no avalan ni salen la muerte ni ningún otro tipo de santos que uno los engloba dentro de lo que es el paganismo? Nosotros buscamos, por supuesto, dialogar con las personas. No es que vamos a estar condenando, pero sí decimos ciertamente que si hay una devoción que no lleva a humanizar a la persona, sino que la lleva a enemistarse o a pedir situaciones que son injustas, como puede ser un éxito en un robo o algo relacionado a la droga, ese tipo de cosas nunca van a estar avaladas por la fe de la Iglesia. Y muchas personas que con buena voluntad tienen la devoción a este tipo de salamuerto, de cultos, los invitamos a dialogar para verdaderamente ayudarlos a que descubran el camino del Evangelio al cual siempre una devoción tiene que llevarnos. En el caso de salamuerto, como ya hemos dicho claramente y varios sacerdotes en otros medios, nosotros no reconocemos a este santo porque como cristianos adoramos al Dios de la vida, Jesucristo, que en su cruz vence el poder de la muerte. Por tanto, no se trata de un santo que forme parte del santoral cristiano. Bueno. Padre, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Tengan un buen día. Hasta luego.